Mujeres en la cara de la gente Vecino, vecina, no sea indiferente Se llevan a mujeres en la cara de la gente Otra desaparecida en Viedma A más de un mes de la desaparición de Dayana Ginaro nos autoconvocamos en la puerta de la institución que más responsabilidades tiene respecto a la investigación y pronta aparición del adolescente de 15 años La idea de hacer esta pequeña intervención en la puerta de fiscalía surgió, lo veníamos manejando nosotras como una posibilidad y lo terminamos de cerrar luego de las declaraciones de la fiscal la semana pasada No nos da lo mismo que la fiscal a cargo de la causa la doctora Paula Rodríguez Franzen manifieste pública y abiertamente a la comunidad que la línea de investigación más certera con la que cuenta es la del suicidio o simplemente que Dayana se encuentre escondida en algún lugar de nuestra comarca Donde pudimos ver que ella naturaliza que los chicos, los menores desaparecen y es fácil esconderse Nosotras entendemos que sus declaraciones lo único que hacen es minimizar el hecho de la desaparición de Dayana Si bien no nos sorprende porque ya hay un antecedente de cómo se maneja la fiscal Rodríguez Franzen con respecto a Silvia Vázquez Colque también sabemos que siempre la mirada la pone en un lugar donde no debería ponerlo consideramos irresponsables y tendenciosas tales afirmaciones Máxime, proveniendo de la funcionaria sobre la que pesa la responsabilidad inmediata de la aparición sana y salva de Dayana Entendemos que si ella naturaliza el hecho de que la gente se va porque quiere y no aparece porque quiere se limita mucho a la búsqueda Vemos con preocupación como en más de un mes no se ha avanzado en absolutamente nada Rodríguez Franzen se basa en especulaciones sin fundamento alguno culpabilizando a la adolescente desaparecida como ya lo ha hecho en otros casos como el de Silvia Vázquez Colque Es una fiscalía que lamentablemente se alinea con las peores miserias del sistema patriarcal Y si pedimos me parece que se retracte de sus últimas declaraciones No es natural que los chicos se vayan y no es natural que se vayan y no aparezcan porque no quieren Ella hizo todo un despliegue gigante en un lugar que es pequeño dentro de todo porque no estamos hablando de Capital Federal estamos hablando de la comarca de Viedma y Patagones y siguen insistiendo con que Dayana está en Patagones entonces yo me pregunto por qué aún no la pudieron encontrar Ella está asumiendo que una piba de 15 años se le escabulle de las manos Se descartan líneas de investigación que en el contexto en el que estamos en torno a las múltiples violencias cometidas hacia las mujeres no pueden de ninguna manera pasarse por alto Estamos aquí para reclamar la inmediata aparición de Dayana Ginaro y para exigirle a la fiscal Paula Rodríguez Franzen que deje de victimizar a las mujeres No estamos todas, falta Silvia No estamos todas, falta Zulema No estamos todas, falta Dayana Que se dedique a investigar con seriedad Con celeridad, dejando las especulaciones a un lado No estamos todas, falta Dayana No estamos todas, falta Silvia No estamos todas, falta Zulema No estamos todas, falta Dayana No estamos todas, falta o valor Argentina No estamos todas, falta do resto No estamos todas, falta 15 años No estamos todas, falta 2016 No estamos todas, falta ¡Qué r Cara! No estamos todas, falta As environmental 喜欢